Esta noche es esencial, es sabor tradicional, que me invito a sonreír, si te atreves a soñar, vos a la luz no tendrás, entre brotas y miedos, que habrán estrellas duras, mañana en la luz me recordar. ¡Qué alegría estar ahí, solo para un mundo tendrás, aquí no hay brotas más, el mundo viene a cambiar, bajo la luz celeste, ya testigo al momento, heridas no tendrás, solo amor, paz y felicidad.